Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón la puntería Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!